Al hacer Jesús su primer milagro en una boda, nos estaba diciendo la importancia que para Dios tiene la unión de un hombre y una mujer bajo un pacto divino. Este hecho nos demuestra la importancia que el Señor le da a este ministerio, a este llamado que es formar una familia. Así como uno tiene un llamado pastoral, un llamado empresarial, un llamado misionero, los que nos casamos tenemos un llamado a la familia. Estamos equipados para tener una familia sólida. Vos dirás no, no es así pastor, si es así, falta doblegarnos, falta humillarnos, falta ser obediente a Dios, falta perdonar y falta pedir perdón, falta santificarnos. Lo único que impide que una familia esté firme es el orgullo, el egoísmo, la soberbia. Y si vos tuviste la capacidad de enamorarla a alguien y casarte y más aún si sos creyente, quiere decir que Dios te dio el don de llevar adelante una familia. Gracias. Gracias.